... ...extraordinaria correspondiente al 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. En primer lugar, en este pleno institucional está previsto la exposición, mediante diapositivas del informe de la Fiscalía General del Estado, en materia sobre violencia hacia la mujer y violencia doméstica del año 2014. Nos agrada muchísimo de la ciudadanía, que como siempre en este tema está unida, está unida y eso es importante. Bien, como decía el señor alcalde, igual que hicimos el año pasado, vamos a iniciar este pleno extraordinario dedicado a la violencia contra las mujeres y a las violencias machistas, con una presentación, un PowerPoint, que resume el informe de la Fiscalía General del Estado en materia sobre violencia de género. ¿Y por qué empezar con esta exposición? Porque pensamos que, así lo vimos en el Consejo Local de la Mujer, a propuesta de la Concejalía, que estas acciones o este día no solamente tiene que tener un carácter reivindicativo, sino también aprovechar para que tenga un carácter informativo, formativo y de sensibilización. Bueno, lamentablemente, aún queda mucho por conocer sobre lo que es realmente la violencia de género, queda mucho por conocer sobre lo que es realmente el feminismo y creemos que esta es una buena forma y, además, con un informe que en absoluto puede nadie pensar que es parcial, sino que es absolutamente imparcial y lo que trata son hechos objetivos. A raíz de este informe hay una propuesta apoyada por la mayoría de los grupos políticos y con el visto bueno del Consejo Local de la Mujer, que, como saben, está integrado por todas las asociaciones vecinales y asociaciones feministas y demás asociaciones que lo componen, avalado, como le digo, por ese Consejo y por los grupos políticos, que recoge en virtud a ese informe y a otras manifestaciones que se han hecho y a otros temas que ya hemos tratado, tanto aquí en el Pleno como en el Consejo Local, recoge las inquietudes y medidas concretas y propuestas concretas para intentar mejorar la situación de las mujeres, de sus hijos e hijas y para intentar, sobre todo, erradicar en la medida de nuestras posibilidades, como municipio que somos, nunca lo podemos olvidar, nuestras competencias son, desgraciadamente, muy limitadas, erradicar, como digo, esta situación lamentable, esta vergüenza, como decía el otro día a una dirigente política, una situación que nos debe avergonzar como sociedad, que es la violencia machista. En fin, pues vamos a ir dando paso a este informe. Mujeres asesinadas en 2014, 58 mujeres. De estas 58 mujeres asesinadas, solo 18 han puesto una denuncia. Nacionalidad de las víctimas, 41 españolas, 17 extranjeras. Nacionalidad de las 18 víctimas que denuncian, 12 españolas, 6 extranjeras. Como decía al comienzo, esta exposición es para que nos haga, a raíz de los datos objetivos y de este informe, reflexionar y evaluar qué estamos haciendo y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Antecedentes y circunstancias de las muertes de mujeres que sí habían presentado denuncia, que es de las que se puede hacer un seguimiento. Y como veis, como hemos dicho hace un momento, solo de esas 58 mujeres, 18 han denunciado. Por tanto, vamos a ver qué ha ocurrido, qué procedimiento han seguido, cuál ha sido su peregrinar, por decirlo de alguna forma, hasta que al final, lamentablemente, ha sido la consecuencia, ha sido la muerte. Siete mujeres fallecidas en enero, vamos a ir haciéndolo mes por mes, en enero siete mujeres fallecidas o asesinadas y tres de ellas interponen denuncia. Mujer asesinada en este NRP, 2011 denuncia por maltrato a su pareja que fue condenado a penas de prisión y prohibición de aproximación que se extinguió en septiembre de 2013. Reanuda la convivencia con su agresor y el 5 de enero de 2014 es golpeada y calcinada en su domicilio. Mujer asesinada, LHS, 28 de enero de 2014. En 2007, el asesino fue condenado por maltrato en sentencia de conformidad. Terminó su orden de protección en 2009. Reanudó la convivencia. El agresor se suicidó después de matarla a cuchilladas. Mujer asesinada, DPM, 13 de marzo del 2007. Fue condenado por delito de maltrato por el artículo 153 del Código Penal. Abril de 2010. Se extingue la prohibición de aproximación. Reanuda la convivencia. 30 de enero es asesinada en su domicilio. En el mes de febrero, seis mujeres asesinadas. Dos interponen denuncia. Mujer asesinada, MLFH. 2013, septiembre. Se abren diligencias previas y se acordó orden de protección. La orden de protección se quedó sin efecto a petición de la víctima. Murió el 1 de febrero asesinada por su pareja con el que había reanudado la convivencia. Tendríamos que plantearnos por qué se reanuda la convivencia. Sería un debate muy interesante. Mujer asesinada, MLJJ. La señora denunció y se incoaron diligencias previas por delito de maltrato. El marido confesó. Ella se había acogido a su derecho a no declarar contra su marido. Artículo 416, el 24 de febrero de 2014, la mató con un arma blanca. También hablaremos luego en la propuesta de ese artículo, el 416, que también piden muchos juristas que se elimine o se modifique. Marzo del 2014, nueve mujeres asesinadas. Un caso con denuncia previa. Mujer asesinada, MDFR. 24 de abril de 2012, intervino la Policía Nacional por una agresión. Ella se había acogido a su derecho a no declarar contra su marido y se archivó el procedimiento. El 28 de marzo de ese mismo año la mató a cuchilladas. Abril de 2014, cinco mujeres fallecidas. Una interpone denuncia. Mujer asesinada, MBEV. 22 de abril, se abren diligencias urgentes por delito de amenazas. Ella se había acogido a su derecho a no declarar contra su marido. Volvemos a ese famoso artículo 416. El 30 de abril, muere porque su marido la arrojó del vehículo que él conducía con las heridas causadas por el que fallece. Mayo del 2014. Cuatro mujeres fallecidas. Una interpone denuncia. Mujer asesinada, HB. En enero, se inicia procedimiento a raíz de un parte de lesiones. Por el juzgado, se la cita en varias ocasiones y ella no acude. Se archivan las diligencias provisionalmente. El 1 de abril, se acuerda conceder orden de protección. 5 de mayo, la asesina junto a su pareja, apundalándolos mientras dormían en el domicilio de ella. Junio de 2014. Dos mujeres fallecidas. Dos interponen denuncia. Mujer asesinada, MRMM. El 8 de junio, ella denuncia ante la policía local. Él intenta suicidarse y es internado en la unidad de psiquiatría. Ese mismo día le dan el alta. El 9 de junio, el marido la llama y acude a una finca propiedad de él, donde la asesina. Mujer asesinada, ENG. 24 de abril del 2013. Él había sido condenado a pena de prisión y prohibición de aproximación. Existía un procedimiento abierto por quebrantamiento de condena. Ella acude al taller de carpintería que tenía su marido. Él la asesina golpeándola con un tablón el 24 de junio del 2014. Julio del 2014. Tres mujeres asesinadas. Una interpone denuncia. Mujer asesinada, VFC. 2009 se incoan diligencias previas por un delito de maltrato del artículo 153 del Código Penal. Ella se había acogido a su derecho a no declarar contra su marido. Artículo 416. Las señoras y su hija se tuvieron que ir a vivir con los padres de ella. El 21 de julio se tramitaron otras diligencias previas por el mismo delito. Él mata a la mujer y a la hija de cuatro años en el rellano de la escalera con arma blanca. Agosto de 2014. Ocho mujeres fallecidas. Una interpone denuncia. Mujer asesinada, MCM. Ella denuncia y se encoa juicio de faltas. El juicio de faltas, celebrado el 23 de julio, es condenado a tres meses de alejamiento. El 2 de agosto es asesinada por su expareja con arma blanca. Octubre de 2014. Dos mujeres fallecidas. Una interpone denuncia. Mujer asesinada, Mujer asesinada, G.D.F. En abril de 2008 se tramita procedimiento por delito de malos tratos del artículo 153 del Código Penal. En el año 2009 se tramitan unas nuevas diligencias que culminan en sentencia absolutoria. El 3 de octubre de 2014 es asesinada por su pareja que utilizó un arma blanca. Noviembre de 2014. Cinco mujeres asesinadas. Tres habían denunciado. Mujer asesinada, R.L.C.E. 2008, su pareja fue condenado por agresión hacia ella. El día 1 de noviembre la asesinó a golpes en su domicilio. Mujer asesinada, AMGO. El 24 de marzo ella denuncia por malos tratos del artículo 153 del Código Penal. Él la mata a golpes el día 10 de noviembre del 2014. Un día antes de la celebración del juicio. Mujer asesinada, H.J. El 11 de febrero denuncia por malos tratos a su marido. El 12 de febrero se decreta el sobreseimiento provisional. El 17 de noviembre su marido la asesina con un arma blanca. Diciembre de 2014. Seis mujeres asesinadas. Dos habían denunciado. Mujer asesinada, H.O. 21 de octubre de 2013. Es condenado por malos tratos y prohibición de aproximación. 7 de abril de 2014. Denuncia por amenazas. Es absuelto. 17 de abril denuncia por amenazas. Se decreta el sobreseimiento provisional. Ella se había acogido a su derecho a no declarar contra su marido. En noviembre de 2014. Ella había denunciado por amenazas. El 2 de diciembre es asesinada junto a su pareja por agresión con arma blanca. Mujer asesinada, R.A.M.F. En el año 2009. Ella denuncia a su pareja que es condenado por un delito de maltrato del artículo 153 del Código Penal. El 8 de diciembre de 2014. Es asesinada junto a su compañero. Víctima de agresión por arma blanca. Tenemos que hacer también, este informe hace un especial, mujer con secuelas graves, WEE. Su marido, del que estaba separada de hecho, le disparó causándole gravísimas lesiones. Se encuentra ingresada en el centro de parapléjicos de Toledo. Asesinatos de hijos e hijas de víctimas de violencia de género. 4 de marzo de 2014. El agresor asesina a la hija, a la madre y huye. Se entrega en la comisaría de la policía donde se suicida. El día 28 de abril, el agresor mató a uno de sus hijos de 19 meses. E hirió gravemente a su hijo de 5 años. 27 de noviembre. El agresor asesina a golpes a sus dos hijas de 7 y 9 años de edad. Las menores se encontraban en el domicilio del padre en cumplimiento del régimen de visitas, establecido en sentencia de guardia y custodia. La madre de los menores había interpuesto denuncia por maltrato. De los datos se extraen a juicio de la Fiscalía. Primero, retiradas de denuncia. En el año 2014, solo en 22 casos, la Fiscalía consideró que la denuncia... Órdenes de protección en Linares en el año 2014. Número de denuncias por violencia de género presentadas en el año 2014, 297. Número de órdenes de protección acordadas, 25. Número de órdenes de alejamiento acordadas en el presente año, 18 previsiones de aproximación acordadas como medida cautelar. Número de ingresos penitenciarios en el año 2014, 1. Órdenes de protección de Linares en el año 2011, desde el 1 de enero al 30 de septiembre, son los datos que tenemos. ¿Perdón? 2015, perdón. Número de denuncias por violencia de género en el presente año, 152. Número de órdenes de protección acordadas, 42. Número de órdenes de alejamiento acordadas en el presente año, 17 prohibiciones de aproximación acordadas como medida cautelar. Número de ingresos penitenciarios en el año 2015, 2. Tercera consideración. El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el año 2014, el 46% de los archivos por maltrato hacia la mujer se ha basado en la falta de prueba al acogerse la víctima a la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre la necesidad de reformar de este artículo, la Fiscalía del Consejo General del Poder Judicial pide que al menos no se reconozca esa posibilidad cuando es la denunciante la víctima y ha dado el difícil paso de denunciar, poniendo en marcha el procedimiento penal. Unidades de valoración forense integral. Otra de las medidas o de las propuestas que arroja este informe general. En Jaén, esta unidad se ha puesto en marcha en el año 2015. Estas unidades son muy importantes ya que hace posible que los informes se realicen conjuntamente por los y las profesionales que las componen, médico o médica forense, psicólogo o psicóloga, trabajador o trabajadora social, que tienen competencia tanto en materia civil como en materia penal en los casos de violencia de género. Estas unidades de valoración forense integral, dice la Fiscalía, que sería deseable que se creara en todas las demarcaciones judiciales. En el año 2014, en Andalucía se encuentran en la ciudad de Dos Hermanas, Lora del Río y Osuna. Bien, pues como os decía antes de iniciar esta exposición, creo que los datos hablan por sí mismos y que podríamos hacer muchas reflexiones al respecto. Tenéis también todos los compañeros, los concejales y concejalas y también esta disposición de toda la gente que nos acompaña, más datos acerca, datos estadísticos, que siempre son importantes, fríos y dramáticos, pero son importantes tenerlos en cuenta. Y ahora vamos a dar lectura de una moción que presentamos consensuada por los grupos políticos y por el Consejo Local de la Mujer. Exposición de motivos. En primer lugar, este ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia machista, así como a los hijos e hijas de estas, y expresa sus condolencias a sus familiares y amistades. Ese centro, esa cesta con 50 rosas rojas, trata de una forma muy sencilla de simbolizar a cada una de esas vidas cortadas por el machismo y por la violencia de género. Los grupos políticos aquí presentes celebramos el éxito de la marcha estatal del 7N contra las violencias machistas y continuamos con las actuaciones precisas para que, dentro del marco normativo del Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Linares, lograr la erradicación de esta violencia. Las violencias machistas, en sus múltiples manifestaciones, atentan contra los derechos humanos. En el diseño de las relaciones de poder de este mundo, las mujeres y las niñas son las personas más vulnerables. Las mujeres y sus hijos e hijas, las que soportan con mayor dureza el peso de la crisis económica y, por tanto, las más pobres. Las mujeres de cualquier sociedad son esclavizadas, explotadas, violadas, ninguneadas, convertidas en objeto y reclamo, cosificadas, discriminadas, invisibilizadas, secuestradas, prostituidas, privadas del derecho a una vida digna, tranquila y saludable, muertas en vida o directamente asesinadas. Y, ojo, no nos engañemos, cualquier mujer, independientemente del nivel económico, estatus social, profesión, edad o personalidad, es susceptible de sufrir cualquier tipo de violencia machista. Simplemente, lo que necesita para ser una víctima más es haber nacido mujer. y la pregunta a hacerse es ante esta terrible y vergonzosa situación que afecta a más del 52% de la población mundial, ¿qué hacemos los países, los gobiernos, los legisladores, los organismos, las instituciones? Hacemos demasiado poco, insuficiente. Desde el Ayuntamiento de Linares, desde el Consejo Local de la Mujer, desde la ciudadanía, nos renovamos día a día en el compromiso de hacer todo lo que esté en nuestras manos, que se nos antoja muy poco. apostamos por un cambio social y político participativo, donde las mujeres sean la columna vertebral de un nuevo modelo de sociedad, libre de violencias machistas. Por ello, exigimos que de una forma seria y efectiva se dé la posibilidad de erradicar la violencia que sufren las mujeres en nuestro país, porque el terrorismo machista es una cuestión de Estado y para combatirlo hay que utilizar los recursos del Estado. Según el informe del Ministerio Fiscal elaborado por y por las fiscales y los coordinadores y coordinadoras y delegados y delegadas para materias específicas, que de forma resumida y gráfica acabamos de ver en este Pleno, se observan una serie de fallos en el sistema legal que hacen que las mujeres no estén suficientemente protegidas e incluso en algunos casos como los que hemos visto, se produzca el asesinato de las mismas, de las mujeres y de sus hijos e hijas. Por este y otros motivos presentes en el día a día, desde todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Linares y desde el Consejo Local de la Mujer que representa a la ciudadanía, proponemos en primer lugar, este Ayuntamiento en Pleno manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, apostando por el compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores. Asimismo, se compromete a, primero, no reducir gastos ni servicios ni presupuestos para combatir la violencia de género, así como, en el marco del plan estratégico aprobado en sesión plenaria del día 8 de marzo de 2013, impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la detección y apoyo a las víctimas, a sus hijos e hijas. Dos, impulsar la aplicación de la Ley Orgánica 1 barra 2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como, las modificaciones y revisiones oportunas y necesarias. Del mismo modo, impulsar también la Ley Orgánica 4 barra 2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito en coordinación con todos los poderes públicos. Este Ayuntamiento exige también al Gobierno Estatal autonómico y a todas las instituciones y organismos implicados y a los que haga falta que, uno, adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1 barra 2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Dos, que desarrolle un sistema eficaz de seguimiento integral de los casos de violencia, impulsando la implantación de medidas telemáticas y de evaluación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y los y las fiscales, coordinadores y delegados, delegadas para la violencia de género. Tres, apueste por una mayor formación y especialización de los y las profesionales que intervienen en esta violencia y garantice que cualquier modificación que se realice en las estructuras no pierda la especialización. Cuatro, existen partidos judiciales en España en los que se deniegan las órdenes de alejamiento y protección de forma sistemática, imperando así la idea de que la presunción de inocencia de un individuo está por encima del derecho a la integridad física, psíquica y a la vida de las mujeres y sus hijos e hijas, con lo cual se hace necesaria una revisión de la prevalencia de estos conceptos por parte de la Judicatura Española. Cinco, se realicen las reformas legislativas necesarias en la ley de enjuiciamiento criminal para que se suprima el derecho de dispensa del artículo 416 que en el informe anterior vimos cómo era clave para que en muchos casos no continuara el procedimiento y lamentablemente la consecuencia fuera la muerte. Como decía, el artículo 416 en este tipo de delitos cuando la propia mujer sea la víctima y ella haya dado el paso a denunciar esa situación. Asimismo, que se tengan en cuenta factores como testimonios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, partes de lesiones y organismos de igualdad para formular la crítica a la hora de enjuiciar este tipo de delitos. Seis, que se lleve un control exhaustivo de cómo en los órganos implicados, incluidos los juzgados, del cumplimiento de las garantías y requisitos establecidos en beneficio de la mujer y sus hijos e hijas en la ley orgánica 4 barra 2015 de 27 de abril del estatuto recientemente estatuto de la víctima del delito. Séptimo, que no se tengan en cuenta como circunstancias atenuantes la drogadicción, la confesión de los hechos y el arrebato, especialmente cuando el resultado del hecho delictivo sean lesiones graves o la muerte violenta de la mujer o de sus hijos e hijas. Octavo, que cuando los juzgadores comprueben que el progenitor no se relaciona con sus hijos e hijas de forma adecuada, se suspenda el régimen de visitas tal y como establece la ley y se suspenda la patria potestad para el cambio de centro educativo y de domicilio. Que se acuerde la suspensión del régimen de visitas como medida preventiva en los casos de violencia de género, que actualmente solo se acuerda en un 3%, dejando a los menores desprotegidos y en una situación que ya ha provocado el asesinato de 20 menores. Y el 10, por último, solicitar la creación de una unidad de valoración forense integral. bien, este es nuestro manifiesto, nuestra propuesta y estas son las medidas que pedimos y por último no sé si alguien del público quiere decir alguna cosa, sobre todo algún miembro del consejo local. creo la gente de Linares de tener este apoyo que se lo creen vamos a ver que no es apoyo es que estamos todas en el mismo banco todas y todos que eso es lo que siempre ha pasado aquí en el pleno y sobre todo el 25 de noviembre entonces una vez que lo he felicitado pues desde luego el informe me ha parecido completísimo y luego ya el manifiesto también es verdad que clarifica todas las cosas que queremos pedir y que queremos que se pongan en marcha desde el pacto de estado que estamos pidiendo para que realmente por aquí vayamos consiguiendo que cada vez haya menos víctimas y menos sí víctimas lo que pasa que se puede ir hablando de supervivientes y podía hacer esas diferencias víctimas que son las que son asesinadas y que están ahí que es un detalle precioso y muy emotivo y luego las supervivientes diciendo que se sale y que todo en España pero yo pienso que en Linares lo tenemos asumido y lo tenemos y estamos todas comprometidas en esa lucha y por lo menos que cuenten con nosotras con el consejo local con la concejalía de igualdad y bueno y todas las mujeres aquí no voy a hacer diferencias de cada una donde estemos así que muchísimas gracias por todo lo que nos aportáis los que nos ayudáis y lo que vamos a seguir haciendo muchas gracias Aplausos Y a las 11 de la mañana en Villa María en el centro precisamente habrá una exposición se inaugurará una exposición con motivo de la manifestación la macro manifestación del 7 de noviembre que se produjo en Madrid una exposición fotográfica al respecto y cuál fue el papel que desempeñó allí las mujeres de Linares y las distintas personas que pudieron desplazarse a tal fin así que si les parece nos ponemos en pie y guardamos un minuto de silencio Aplausos Gracias Gracias. Bien, se va la transición. Gracias.